¿Qué es la coordinación multidisciplinaria? ¿Qué es la coordinación multidisciplinaria? Es importante que se defina de una mejor manera su modelo de gestión, de tal forma que aquellos elementos turísticos, aquellos elementos gastronómicos, de alguna manera se puedan sustentar en el tiempo, tanto en la figura de la concesión o del alquiler o el arriendo de espacios para que otros emprendedores pongan sus negocios, como lo que directamente manejan las Madres Oblatas en este centro. Es importante recalcar, pues también obviamente las primeras iglesias de Cuenca, lograr estar dentro del recorrido turístico de las diferentes iglesias, Catedral, San Blas, bueno, tantas iglesias y lugares religiosos que son de mucha importancia en el tema turístico. De tal manera que, bueno, como logros importantes, solamente resaltar que se logró generar fuentes de empleo importantes. Nuestros estudiantes también tuvieron ese conocimiento directo para generar este modelo de gestión desde la parte justamente de lo exterior, de la propuesta de valor como tal del complejo, atendiendo a un mercado específico, obviamente combinado, aunque con una presencia mayoritaria del turista nacional, del turista que viene de la costa, del turista de otras provincias, pero también, obviamente, la presencia del turista internacional que quiere tener en sus visitas, a veces no solo de fin de semana, sino de cualquier día, el espacio para poder conocer un museo que se puso en marcha, un área de huertos que también fue remodelado y mejorado, y bueno, también, como se ha mencionado, pues otros productos u otros servicios complementarios como cursos de mindfulness y otros elementos que pueden estar a pie. También, de alguna manera, se denotó que un arrendatario del restaurante tal vez no cumplía con la imagen y la visión que tiene este complejo en su parte patrimonial religiosa, entonces se están buscando otras alternativas que entiendo que ya se han concretado, pero insisto en la importancia de esta multiculturalidad, de este tema transversal, disciplinario, para que tanto arquitectura, marketing, ingeniería comercial, administración de empresas, pueda realmente apoyar a estos temas que mantienen a la ciudad como una ciudad hermosísima y que es un destino turístico y hasta para venir a vivir de muchísima gente de otras partes del país, como en mi caso, y del mundo, ¿no? Así que eso es lo que puedo compartir con ustedes y muchas gracias por su atención. Gracias.